En cámaras de seguridad quedó grabado el momento exacto en el que una sicaria asesinó a Daniel Escorcia, quien se movilizaba en una motocicleta por el sector del Hospital San Juan Bosco de Bosconia. En el video se puede ver cómo el hombre se lanzó de la moto para poner a salvo su vida, sin embargo fue alcanzado por las balas. Este suceso que tiene consternado a los habitantes de Bosconia ocurrió la mañana de ayer lunes cuando la víctima de nombre Daniel Escorcia se desplazaba como parrillero en una motocicleta por la carrera 16 con calle 20 del Hospital San Juan Bosco, siendo alcanzado por otro vehículo similar en el que se movilizaba una mujer y quien en el video se puede percibir cuando saca un arma de fuego y le dispara. Sin embargo, Daniel Escorcia en un intento de poner a salvo su vida se tiró de la moto y salió corriendo, pero la sicaria logró alcanzarlo y terminar de cumplir su objetivo. Las autoridades investigan los móviles y autores de este crimen. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cut cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.